Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, empieza ya a cambiar el tiempo, empieza ya a venir el frío y toca un top de fragancias pues ya más pensadas, un poco más para el frío. Ya sabéis que yo soy bastante de usar las fragancias cuando realmente os apetezca, pero es verdad que a veces cuando ya cambia un poco el tiempo pues apetece usar algunas fragancias más que otras y yo os traigo un top. ¿Qué pasa? Que en este caso hoy voy a hacer fragancias de diseñador y he estipulado un precio más o menos sobre los 30 euros para arriba. He separado las fragancias nicho, que también voy a hacer un top también de las fragancias nicho. También he separado las fragancias económicas porque es que tenía tantas que es que al final digo pues oye, se van a quedar tantas fuera que yo quiero traeros todas las fragancias que tengo, bueno, que tengo pensadas para esto. Y luego también haré otro top a lo mejor también separando las fragancias a lo mejor más masculinas, más clásicas, porque así también tendremos muchas más fragancias. Bueno, la selección que os he hecho yo creo que os va a encantar, así que venga, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar por una fragancia que a mí me encanta y es una de las que más me apetece pues cuando empieza a cambiar un poquito el clima y viene el frío y es Loeb 7 Anónimo. Esta fragancia la tengo atomizada aquí y es brutal, me encanta, me encanta esta fragancia. También os recomiendo la Loeb 7, la normal, esta es la Anónimo y veréis que también son formatos diferentes, este era el formato antiguo y este es el formato nuevo. Diferencia entre las dos, esta tiene el incienso más marcado y esta además tiene el cuero. Es una fragancia que si la comparamos es más profunda, es más densa, tiene también menjuy y le da un poquito como más dulcito. Esta es una fragancia un poco más seca, pero también es un poco más fresca, pero si os gustan las fragancias inciensadas, estas dos no os las podéis perder. Bueno, la tercera que os traigo es otra que me vais a oír y a oír y repetir, que es una de mis fragancias favoritas, es una fragancia que a mí me encanta y yo creo que son ese tipo de fragancias que tenéis que tenerlas. Probadlas, porque es una fragancia un poco complicada, pero si la encontráis porque es una fragancia que ya la están retirando, aún se puede encontrar, yo de vosotros iría ya a comprarla y es Gucci Guilty Absolute. Buah, cómo huele esto, cómo huele esto. Esta es una fragancia acuerada, animálica, no es para todo el mundo porque es una fragancia bastante extrema, pero es tan masculina, es tan atrayente, es tan de todo, de verdad que es una fragancia que vale mucho la pena. Incluso hay chicas que se atreven a llevar esta fragancia y les queda muy bien porque es una fragancia que va muy relacionada con el tema de cuero. Entonces queda muy masculina en la piel de un hombre, pero queda muy bien también en la piel de una mujer, o sea que chicas también echarle un vistazo a esta fragancia. Lo mismo que con las anteriores, Shura de Rasasi también las llevan bastantes chicas y lo EB7 también es una fragancia que al ser inciensada también queda bastante bien, o sea, ya iré diciendo más o menos si hay alguna que no veo para chicas, pero yo creo que de todas las que hay aquí, las veo también bastante ponibles para vosotras. Es que es increíble que esta fragancia la estén retirando, muy, 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 muy aconsejable, muy aconsejable. Bueno, vámonos a otra de las económicas, una fragancia que gusta muchísimo entre el público joven, ya no público joven, a mí es una fragancia que me encanta, tengo 47 años, siempre lo digo, y es una fragancia que la uso mucho, mucho es mucho, o sea, ya no sé cuántas veces he comprado esta fragancia y es Halloween Man X. Esta fragancia lleva café, lleva licor, una fragancia que cuando salió rompió un poco los moldes porque aportaba algo diferente a lo que eran los aromas de diseñador y es un aroma que a mí me encanta, es una fragancia que a mí me rinde espectacularmente bien. Es verdad que a lo mejor con un poco de calor es una fragancia que puede resultar pesada, pero ahora que empieza ya este cambio, que empieza también un poco más este frío, es de las que apetece, de las que apetece y además apetece atomizarse bien. Es una fragancia que tiene, o sea, da muchos cumplidos, a mucha gente le encanta esta fragancia y yo de verdad que no sé cómo esto no se recomienda más. Así que esta, y chicas, también échale un vistazo a esta porque esta también está muy bien. Así que esta, échale un vistazo y además es de aquellas que haceros con, o sea, no es de las caras, os podéis hacer con formatos de estos de pack. Yo cogí hace poco un formato de pack que era esta precisamente y después luego una versión un poco más pequeñita y salen súper bien de precio. Así que esta muy, muy, muy recomendable. Bueno, madre mía, con lo que viene ahora porque me voy a estirar un poco porque además son fragancias económicas, unas fragancias que además de calidad están súper, 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 súper bien. Y os traigo 3x1. ¿Qué quiere decir 3x1? Ya os la saco y es Bentley for Men Intense. Cuando digo 3x1 es porque también os voy a sacar ya la de Bentley for Men, la normal, esta es la Intense, esta es la normal, las voy a dar, nada, aquello para deciros un poquito cómo son cada una. Y después ya también el 3x1 es Bentley for Men Absolut. Empiezo por las otras dos, por la Intense y por la normal. Esta es una fragancia alicorada, pero cuando digo alicorada es alicorada. Son de aquellas fragancias que apetecen, ya os digo, cuando ahora empieza a cambiar un poquito el clima y empieza este... Es que están, es que me encantan todas, me encantan todas las que estoy sacando. Esta es una fragancia que vale muchísimo la pena. Tengo un vídeo también comparándola con la normal. Para las personas, os lo dejaré por aquí arriba, para las personas que no soportéis tanto este aroma alicorado, acuerado, esta es una versión un poquito más rebajada. Ojo, porque esta fragancia vale también mucho la pena. ¿Qué quiere decir? Si podéis tener las dos, mejor. Además, son precios muy económicos. De verdad que valen mucho la pena porque la calidad es alta, el aroma es muy bueno y hay diferencia. La diferencia es suficiente como para decir, no, tengo esta porque es más potente y esta no, pues porque es un poco más descafeinada. No, es una fragancia que dura también muy bien, pero le da otro toquecito, es un poco más llevadera. Esta es un poco más agresiva. Y si os vais a lo que sería la Absolute, es una fragancia que la podéis encontrar también, estamos hablando de precios, creo que era la Intense. Entonces, estaba por unos 30 euros más o menos y la normal era un poquito más económica, se puede conseguir por un precio más económico. Y esta, la Absolute, creo que la he visto en Brasti sobre también unos 30 euros, llegaba a 28 euros o algo así. Vale mucho, mucho, mucho la pena. De esta también tengo un vídeo, creo que os lo dejaré por aquí. Y además, vale mucho la pena, ¿por qué? Porque esta fragancia tiene este punto también como inciensado con el olíbano, tiene papiro y luego tiene un parecido bastante similar, sí, a lo que sería Gucci Purón. Esta fragancia está súper descontinuada, súper descatalogada y unos precios brutales. Yo la pude conseguir en tester y, bueno, tuve la suerte que al final, pues mira, aquello que te la encuentras y dices, es que esto lo tengo que conseguir. Se parecen un poco, sí. O sea, esto es una fragancia que cuesta 30 euros. Vale la pena, por joder, y tanto que vale la pena. Es que, además, huele súper bien. Esta me la ha conseguido mi amigo Marcos Ferrer, un saludo Marcos. Y muchas gracias, tío, porque esta fragancia es una de mis preferidas. Es una fragancia que me encanta y que también a este precio, a este precio, es que no podéis dejarla pasar, de verdad. Hacenme caso. Bueno, otra de las muy buenas, en muchos sitios considerada como la mejor fragancia de 2019. Y es Moschino Toy Boy. Vamos a decapitar el osito. Y es espectacular. Esta fragancia es espectacular, completamente unisex. Una fragancia que, tanto para chico como para chica. Pero cuidado porque es una fragancia que, como el aroma tira más hacia lo que sería fragancia nicho, no a todo el mundo le va a gustar. Es una fragancia que da muchos cumplidos, es que es curioso porque da muchos cumplidos cuando la huelen, pero a lo mejor la persona que va a comprar la fragancia cuando la prueba dice, a lo mejor yo no me veo llevando esto. Es una fragancia que lleva rosa, lleva LMI, lleva la pera, lleva la pimienta. Es una fragancia, también lleva nuez moscada, es una fragancia también especiada. Pero no penséis que porque lleva rosa va a ser una fragancia súper femenina, porque no. Es una fragancia que tiene este punto de masculinidad. Cuando la usa un tío, cuando la usa un hombre, es una fragancia que queda espectacularmente bien. Y cuando la lleva una mujer también queda muy bien. Así que está muy, muy, muy recomendable. Ah, y durabilidad extrema y súper precio. Bueno, la siguiente no necesita presentación porque ha estado en boca de todo el mundo. Es una fragancia que en el momento en que ya se anunció que iba a salir, todo el mundo quería probarla. Y es una fragancia que es deliciosa, pero deliciosa es, bueno, lo más. Y es Elixir de Dior, la Savage. Buah, es que esta fragancia es impresionante. Aquí, François de Machi se salió. Yo creo que aquí Dior apostó, pero a lo bestia para sacar esta fragancia. Fue algo que dijo, aquí lo tenemos que petar con todo esto. Y con esta, con esta fragancia. Y ha sido así. Es una fragancia que es brutal. También, ojo, no para todo el mundo. Si no estáis acostumbrados a este tipo de fragancias así como más fuertes. Porque esto tiene una potencia, pero bestia. Es de aquellas que vais a tener una buena proyección y luego vais a tener una muy buena duración. Ojo, porque tampoco es una Beast Mode. No es aquellas fragancias que digas, buah, lo va a inundar todo. Al principio sí. O sea, vais a notar que tiene mucha potencia. Pero yo creo que es una de aquellas que además la potencia está controlada. Que no siempre pasa y a veces es desagradable. Depende de qué fragancia es desagradable. Y en cambio aquí todo está como muy bien calculado. Pero es una fragancia que yo probaría primero. Porque yo me he encontrado con muchas personas que a veces dices, cuidado con esta fragancia porque a lo mejor no te va a gustar. Y les encanta. Pero tanto chicos como chicas. Esto, mi amiga Dolly dijo que era una Panty Droppers. O sea, esto es. Y también al revés, ¿no? O sea, es una fragancia que cuando la gente la huele es que huele súper bien. Es una fragancia que pocas cosas se pueden comparar a esto en las fragancias que están saliendo actualmente. Es una fragancia muy, muy, muy buena. Venga, esta me la voy a atomizar. No voy a poder decir dos. Es uno porque pega bastante fuerte. Buah, y es que es brutal, es brutal. Es que no me voy a cansar de decirlo. Es que con todas estas, es que todas están muy bien. Pero es que esta tiene este toque también de regaliz. Yo le encuentro mucho regaliz a esta fragancia. Dicen que tiene mucha lavanda y se nota también a lavanda. Pero sobre todo yo lo que le noto mucho es el regaliz. Ya hice una reseña de ella. Os la dejaré por aquí. Para mí vale mucho la pena. Yo creo que es de los mejores lanzamientos de 2021. Hay gente que a lo mejor piensa que no. Pero yo para mí, y tiempo al tiempo, esta fragancia va a ser de lo más. De lo más de Dior. Bueno, de todas las fragancias. Pero de las de Dior, esta va a ser de las buenas. Y es verdad que si la comparas con Savage, con la Eau de Toilette, son muy diferentes. Son fragancias que van completamente diferentes. No voy a entrar ahora con el tema este. Os vais a la reseña directamente. Pero esta ahora va a ser, sobre todo cuando empieza más el frío. Y hasta incluso para invierno, va a ser de las fragancias que lo van a petar. Y ya me lo diréis. Ah, y los que seáis más fans de las Bleu de Chanel, yo la que siempre recomiendo es la Parfum. Pero para todo, ¿eh? Es la que más me gusta de la línea de las Bleu. Y es una fragancia que también apetece más ahora que empieza el frío que no cuando a lo mejor hace un poquito más de calor. Porque esta es la más densa. Es la más pesada de las tres. Está la Eau de Toilette, la Eau de Parfum y esta es la Parfum. Es la que tiene la mejor duración. Es la, para mí, la que huele mejor. La que tiene más densidad. Es más, tiene, es más amaderada. A mí, yo, es la única que tengo. Ya os digo. O sea, las otras dos es que ni me las he mirado. O sea, no me acaban de decir nada. Tienen una duración muy justa para lo que cuestan. En cambio, esta se puede mantener bien dentro de este rango. Y además, entra dentro de lo que sería, dentro de las más fresquitas, entre comillas, densas para otoño. O sea, que esta fragancia también está muy bien. Bueno, vámonos a otra de las económicas. Y en este caso, una fragancia oriental, acanelada, con un poco de vainilla. Supongo que muchos ya sabréis de cuál estoy hablando. Y es Haipur Homme de Boucheron. Fijaos qué preciosidad de botella. Ya no es solo la botella, sino el aroma. Es que es un aroma también de aquellos cálidos. Un aroma muy acanelado, muy dulce. Que huele genial, huele genial. Esta es una de las fragancias que yo a lo mejor recomendaría más cuando me dicen Oye, Carlos, una fragancia que esté muy bien de precio. Porque además es una fragancia que vais a encontrar, sobre todo en... Si vais, por ejemplo, a tiendas oficiales y todo esto, a lo mejor la vais a encontrar un poco más cara. Pero si buscáis bien, la vais a encontrar muy bien de precio. Y es un aroma que yo siempre recomiendo porque me dicen... Cuando me preguntan un aroma que sea... Que tenga este punto oriental, un poco a canela, que esté bien de precio... Digo, esta, esta, esta fragancia es alucinante. Para chicos y para chicas. Lo mismo. Es una fragancia que también... Vais a tener también la Eau de Toilette. Esta es la Eau de Parfum. La Eau de Toilette tiene un punto más cítrico. Y la Eau de Parfum es un poco más densa, es un poco más cálida. Digamos que la Eau de Toilette tiene la parte cítrica y después luego va pasando a la parte especiada. Y esta ya empieza directamente, se salta a lo que es la parte más cítrica. Y se va más a lo que es la parte un poco más densa. Huele súper bien. Huele súper bien. Esta me la voy a atomizar también aquí. Venga, dos. Por favor, qué ricura. Es que es tan agradable esta fragancia. Los que os gusten este tipo de fragancias así orientales, así dulzonas... No os lo podéis perder. Bueno, vámonos a otra fragancia que a mí me encanta. Es una fragancia que yo la considero como la uno de las... Yo diría, es que número uno, número uno. Hay muchas fragancias. A lo mejor no número uno, pero estaría dentro de ese top 5 o 6 de fragancias perfectas. Perfectas para citas que va a levantar muchísimos cumplidos. Que rompe, pero que rompe, de verdad. Rompe esquemas. Y es la Nuit de L'Homme. Guau, es que es muy sexy, es que es muy sexy. Lleva el cardamomo, que para mí es una de las notas más sexys que existen. Y digo más que es una fragancia para citas, porque no tiene una potencia que yo como para decir, mira, la saco por la noche, es una fragancia que la voy a utilizar en una discoteca. Y quedará más en esa burbuja. O sea, que cuando la gente os huela, por eso siempre digo que es mejor para citas, que la gente tiene ganas de acercarse. Tiene ganas de olerte. En cambio, no es... Para una cita yo nunca digo una fragancia, no recomiendo nunca una fragancia Beast Mode, porque es que no se van a acercar. O sea, necesitáis fragancias de este tipo. Y esta fragancia, además, es que es muy sexy. Y le va muy bien este toque de frío, porque yo creo que es el clima ideal. Otoño, primavera, es donde se desenvuelve mejor, porque a veces con calor, depende cómo os paséis de atomizaciones, puede resultar un poquito densa, un poquito pesada. Así que esta, esta es perfecta para esta época. Así que está súper, súper, súper recomendable. Además, chicas, además, chicas, porque gusta mucho también para que la llevéis vosotras. O sea, es una fragancia que también queda muy bien en vuestra piel. O sea, no solo porque os guste, sino además también porque a nosotros nos gusta oler esta fragancia también a una chica. O sea, que probadla y ya me diréis a ver qué tal. Bueno, y siguiendo con el cardamomo, y si queréis un extra de dulzor, saco una de mis fragancias también preferidas. Una fragancia que ya también la he sacado varias veces en el canal. Digo que siempre me encanta. Y es Armani Coat Profumo. Una fragancia con la que también vais a recibir muchísimos cumplidos. Yo personalmente prefiero la Armani Coat Profumo antes que la Armani Coat la normal o la Armani Coat Absolu. Pero esto ya se trata de gustos, ya lo he dicho más de una vez, yo prefiero decantarme con esta. Y fijaos que ya me fui al botellón, a los 200 mililitros, que yo no compro generalmente nunca nada tan grande. Pero es que esto está muy bien. Me encanta, me encanta esta fragancia. Huele súper bien, una fragancia que os van a dar muchos cumplidos. También es una de las fragancias, al igual que la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent, la podéis utilizar bien para citas. Porque es una fragancia que es verdad que las antiguas estaban más subidas, eran más fuertes. Y esta es un poco más controlada, dura un pelín menos. Pero es perfecta para eso, porque para citas no se requiere esa avalancha. O sea que esta, súper, súper, súper recomendable también. Bueno, las siguientes eran las siguientes, porque os voy a sacar dos. Fueron dos fragancias que las probé a la vez, además para compararlas. No se parecen en nada, pero fueron dos fragancias que me encantaron. Me encantaron cuando las probé y yo os las traigo. Son perfectas para este frío, este punto de frío. Y son Invictus Legend e Invictus Victory. Fijaos que son dos fragancias completamente diferentes. Esta sigue la línea de las Invictus, pero es más dulce, es más densa. Esta es una eau de parfum. Es una fragancia que dura mucho y es una fragancia que gusta mucho. Tiene muchos cumplidos, pero iría dentro de la línea de Invictus. O sea, si os gusta el aroma de Invictus, esto va un poco más allá. Es más dulzona, es más pesada, o sea, es más pesada, es más densa. Y es una fragancia que aguanta más. Y ya os digo, muchos cumplidos con esta fragancia. Es que esto es una bomba. Y si queréis otra, pero que no tiene nada que ver con la línea de Invictus, porque el aroma no tiene nada que ver. Esta es una fragancia, la Victory, es una fragancia que va más hacia lo achocolatado. Un aroma completamente diferente. Que yo cuando la probé pensé, pero esto qué es, cómo han sacado esto. Y me encantó, me encantó. Es una fragancia que además dura bien. O sea, yo cuando la he llevado, es una fragancia que he pensado, pues no parecía como que iba a durar tanto esta fragancia. Y sí. Y tiene un punto raro, porque tiene también como, creo que era el olíbano, pero la sensación que cuando la lleváis es que huele a chocolate. Huele a Axe el Dark Chocolate, creo que es, o el Axe Dark Temptation. Dark Temptation creo que es. Y es una fragancia que encanta. O sea, el Dark Temptation, ya sabéis que siempre funciona. Pues esta también. O sea, que las dos, súper recomendables. Gente joven y gente más mayor, ya os digo. Yo, 47 años y las sigo llevando. O sea que... Bueno, quedan tres. Las voy a sacar a la vez, porque las tres son de la misma casa. Hay dos que son de la misma línea. Bueno, ya las saco directamente. Una sería Fahrenheit Le Parfum. Y después, las otras dos que pertenecen a la misma línea serían Dior Homme Intense y Dior Homme Parfum. Bueno, empiezo por la parejita de Dior Homme Intense y Dior Homme Parfum. Yo creo que inconscientemente las vas dejando para el final, porque es que son espectaculares. Son de las que a lo mejor más me gustan. A la que empieza a hacer este frío y te la... Es que a la que te atomizas esto es como... Bueno, sube tu nivel de elegancia, sube tu nivel de... Es que sube tu nivel de todo. Esta es una fragancia que es muy buena. Es que es muy buena. Esta coge lo que sería el aroma original de Dior Homme. No la actual, sino la antigua, la que llevaba iris. Y le añade las maderas. Y es una fragancia que es espectacular. Además, el iris también está un poco más subido. Es una fragancia que tanto la actual, lo que sería la Dior Homme Intense. Hablo de la Dior Homme Intense. La Dior Homme Intense, la 2020 y la antigua Dior Homme Intense son realmente espectaculares. A mí me encantan. Son fragancias que están súper bien. Y si queréis darle un punto más, un punto más oscuro, un punto más denso. Algo ya que digas, bueno, esto... Aquella es más versátil, la Intense es más versátil. Pero si queréis algo más, ese punto más, os vais a la Parfum. Ahí está. Hay gente que me dice, ¿vale la pena si tengo la Intense ir a por la Parfum? Sí. Sí, sí y sí. Y hay gente que me dice, oye, si ya tengo la Parfum, ¿me vale la pena tener la Intense? Y yo también diría que sí. ¿Por qué? Porque ya os digo, esta fragancia es mucho más versátil que esta. Se puede usar la Parfum, pero yo creo que es una fragancia que se tiene que... No es que reservar, pero donde juega su baza es en momentos puntuales. En cambio, esta es una fragancia que la podéis llevar día a día. Es igual que Dior Homme, no la actual. A mí no me acaba de gustar la actual. Pero la antigua es una fragancia que la persona que le gustaba el iris es una fragancia que queda muy bien. Pero esta le da este puntito como un poco más. O sea, es más versátil. Esta, o sea, digamos que la más versátil sería Dior Homme. Después vendría este que le añadiría un punto y sigue siendo versátil. Y luego tenéis la Parfum, que esto ya es el sumo de lo que huele increíblemente bien en este mundo. Porque es que es una de mis top de por vida esta. Me encanta, es que me encanta, me encanta esta fragancia. Es una fragancia que, ahora que empieza ya este frío, es de las que a mí me gusta. Y además, es que duran muchísimo. No hace falta utilizarlas, atomizar o sea, lo bestia, porque os va a durar muchísimo. Por tanto, son dos fragancias que son súper, 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 súper recomendables. Y si nos vamos a Fahrenheit de Parfum, aquí encontramos otra de las fragancias de François de Machi. Que es que esta está a la altura de Dior Homme Parfum. Hacedme caso, es una fragancia súper buena. Y es verdad que coge lo que sería el ADN de Fahrenheit, la Eau de Toilette, pero le da otro giro. La convierte en una fragancia de noche, una fragancia más oscura, una fragancia más oscura pero dulce, más agradable incluso que lo que sería la fragancia original. Porque tiene ese punto de gasolina que no gusta a todo el mundo. Pero aquí no, aquí rebajan mucho lo que es este punto de gasolina. Lo podéis encontrar muy, muy, muy lejano. Y vais a encontrar Gamuza, vais a encontrar Regaliz, vais a encontrar Vainilla Bourbon. Y le da una profundidad a la fragancia, que es que es, es, es brutal, brutal. Esta es otra que además vais a encontrar a un súper buen precio. Y una de las fragancias que también vais a recibir muchísimos cumplidos porque gusta muchísimo. Chicas, tanto las otras como esta, muy llevables. Bueno, ya lo sabéis, hay muchas que ya la lleváis, tanto esta como las otras, así que ya sabéis que la podéis llevar. Vale, pues muy bien, chicos, chicas, menudo, menudo espectáculo de fragancias que os he traído. Os traeré también lo que serían las fragancias estas nicho, las fragancias también las de las baratas y fragancias a lo mejor un poco más clásicas. Y nada, me lo dejáis en los comentarios las que tenéis, cuáles son vuestras preferidas. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, se me está acabando la batería, os voy a sacar una fragancia que si me seguís por Instagram, os dejo aquí abajo el Instagram, la he sacado ya dos días seguidos y es Clinique Happy. Esta me encanta, es una fragancia que yo creo que la voy a reseñar pronto porque me lo estás pidiendo, yo creo que os gusta mucho y así que os la voy a sacar ya, os la voy a hacer una reseña ya. Así que nada, se me está acabando la batería, besotes, nos vemos en otro vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!